No te guardé Bendiga Que extienda su amor Que te muestre a favor Dios te mire Con agrado Y te dé paz Dios te guarde Bendiga Que extienda su amor Que te muestre a favor Dios te mire Con agrado Y te dé paz Amén 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 Dios te guarde Y bendiga Que extienda su amor Que te muestre a favor Por Dios te pire con agrado y te dé paz Amén, amén, amén Que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia, tus hijos y los hijos, tus hijos Su presencia te acompañe donde quiera que tú hayas Que te llene, te rodee, va contigo, va contigo De mañana y de noche, en tu entrada y salida Tu llanto y alegría Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama, Él te ama Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor Te muestre, por Dios te pire Un agrado, te dé paz Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén Amén, amén Amén, amén Amén, amén Amén, amén